Y ya yo le decía precisamente que de literatura y de un género muy particular íbamos a estar hablando a la vuelta de nuestra pausa. Vamos a estar hablando de poesía, porque el jueves se estará presentando una compilación poética que llega de manos de un autor que aunque él dice que no ha publicado mucho, sí lo ha hecho y hoy vamos a hablar de eso. Es un gusto recibir en el set de latidos a Juan Carlos Ramiro Quiroga. Poeta, bardo, ensayista. Y ahora vamos a hablar también de por qué él se define así. ¿Cómo está usted, Juan Carlos? Un gusto recibirlo acá. Estoy feliz, contento de estar aquí en tu programa. Primera cuestión. No, el gusto es nuestro, Juan Carlos. ¿Por qué bardo, poeta, ensayista, escritor? ¿Por qué definirse así? Bardos es un sinónimo de poeta. No me gusta utilizar el de poeta, porque muchos utilizan poeta, poeta. Bardos es igual que bate, ¿no? Baticina el futuro, el bardo igual ve el futuro, ¿no? Buenísimo. En una breve biografía que nos han compartido antes de la entrevista, usted dice que no ha publicado mucho, pero usted está publicando desde el año 90, es decir, 31 años, casi 32, ya de las primeras publicaciones. ¿Cuánto ha escrito Juan Carlos y cómo descubrir también la pasión por las letras? Tengo varios textos, uno de, así, escrito de poesía, pero que no se han publicado en libros. Yo los he repartido así en fotocopias, o este, librado por, escrito por máquina. Deben ser ocho que he repartido, así, a mis amigos y amigas, a los que se acercaban, ¿no? Les daban, ¿no? Después ya me han invitado a que publique la carrera de artes plásticas de la UNSA, cuando dirige ese momento, es a Arán de Quiroga. Él me dijo, ¿por qué no publiques aquí tu libro? El primero, el de Cámara de ECO, ¿no? Lo sacaremos, ¿no? Te va a costar poco, ¿no? Me dicen, doscientos dólares, para mí era mucha plata ese rato. Vamos a sacar cien ejemplares nomás y bases para los que, pues, ¿no? Y yo me puse en trabajo, ¿no? En esa época, del 92. Vendía unas fichitas a mis amigos, les decía, cómprenme la fichilla, con eso voy a solventar el pago de este libro. Me fue bien, ¿no? Me compraron varios. Y con eso logré pagar, ¿no? La publicación de ese libro, que lo hicieron en pura serigrafía, hoja por hoja. Era hermoso ver el primer día a mi hijo colgado en el techo. En el cuarto era lleno de hojas. Cuando entré yo dije, usted, qué hermoso. No quería que se forme un libro, ¿no? Pura hoja era. Y estaban secando y tenían que armarlo. Lo armaron así, poco a poco, dos días duró la armada. Y así me entregó, era en un librito, se publicó al revés. Es una característica con la cual aquí en Bolivia muchos me han criticado demasiado, se han opuesto. Y solamente una persona es la que ha escrito algo sobre eso, ¿no? La poeta que ha hecho una gran diseña y estudio investigativo de la poesía de Jami Sainz, Blanca Viturte, que era también mi docente en la calle de literatura. Es la única que me ha valorado eso, ¿no? Porque los demás siempre me decían, mi propio docente de la, de mi tesis, cachina antesana, me decía que lo que haces es, es mi kitsch, me decía. Ah, nada más me dijo. Y los demás decían, ah, son unas burreras lo que haces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo puedes colocar todo al revés? ¿Para qué haces eso? Es inútil lo que estás haciendo. La Blanca no, es la única que en una antología breve que hizo de los poetas contemporáneos de Bolivia, valoró, digamos eso, ¿no? Que yo estaba haciendo una especie de sumersión, investigando a mí mismo. Bueno, esa fue una valoración que me hizo allá, ¿no? Justo eso le quería preguntar. En esa reseña de Poetas Jóvenes de la Paz de Blanca Viturte, que sabemos que hizo un recorrido, una valoración de los poetas que hoy se pueden encontrar acá en la ciudad, refería justamente esta característica. Pero, Juan Carlos, ¿por qué hacerlo al revés? ¿Tenía Blanca razón en lo que estaba escribiendo o era una relación más particular con usted mismo y tratar de encontrarse dentro de las letras? No tiene razón ella, digamos, ella cachó de lo que estaba buscando, ¿no? Yo siempre quería hacer las cosas, enfrentarme a la contra. Y siempre hacía las cosas contra la corriente. Esa era una característica mía, ¿no? ¿Cómo me enfrento a la poesía boliviana? decía, ¿no? Lo haré formalmente, decía, ¿no? Escribir al revés. Y escribir al revés no es una cosa así porque me viene al cacho, ¿no? El idioma hebreo, el idioma árabe, el idioma japonés, el satiátic, al revés escribe, es de una manera increíble. Ahora recién lo están escribiendo normal, ¿no? Pero ellos escribían así de arriba. Y también había una metáfora. Cuando yo estaba en el cuartel en Curabar de Carangás, había un río ahí que cruzaba el cuartel y ahí veían los salmones. Veía trepar el salmón. Iba contra la corriente. Entonces yo he dicho, eso es la poesía. El salto del salmón es la poesía. Eso yo he tratado de captar en la autónica. Y así se han publicado mis libros. Y así también lo ha entendido José Antonio Quiroga, ¿no? El dueño y el que dirige, digamos, plural de editores. Lo haremos, Juan Carmen. Me entendía, él era... Hasta ahora ha sido siendo una persona bien amplia. Mi amigo, ¿no? Siempre me ha apoyado mucho. Ir a contracorriente. Ha tocado dos temas interesantes ahí. Lo primero es lo difícil que puede ser publicar acá en Bolivia. De eso vamos a estar hablando. Y lo otro es por qué hacerlo desde la poesía. ¿Qué tan difícil es escribir poesía, Juan Carlos? ¿Y qué tan difícil es publicar en Bolivia poesía, además? Ambas cosas, ¿no? Difícil es desde el primer día que saben que va a ser poeta. Tu familia se opone. Tu padre, tu madre, tus hermanos. No sé, hay una especie de... Todo se pone, ya eres enemigo. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivirte? Vas a morirte de hambre. Mi papá no me decía eso, ¿no? Pero me decía, ¿no? ¿Para qué haces todas esas cosas? Te servirá de algo, me decía. Eso es lo único que vas a hacer. Pero nunca se ha puesto. Pero ha sido así. Mis hermanos sí. Me lo quemaban mis recortes que tenía de periódicos. Se oponían, digamos, a lo que hacía. Cuando yo llegaba bien cansado de estudiar en la UMSA, ellos llegaban borrachos y toda la noche me molestaban. Al araco, porque no me dejaban dormir mis hermanos menores. Y yo estaba ahí cansado, no escuchaban sus burretas ahí en su ebriedad. Y hasta ahora sí eso, ¿no? Ellos me dicen, nunca nos has perdonado eso. Yo hace rato los he perdonado, les digo, a los dos menores, porque no viven conmigo. La poesía perdona. Uno vive en Sao Paulo, que ya está tiempo ahí, 20 años. Y otro menor está también en Jujuy y en Tartagal vive, ¿no? Bueno, entonces estamos viviendo. Y publicar poesía en Bolivia. ¿Publicar en primera instancia y publicar poesía es difícil? Es muy difícil si no tienes amigos, ¿no? Porque si no tienes esa característica de hablar con alguien, eso no te ayuda. También tienes que ganar premios, ¿no? Los premios Fanta Maya o los grandes premios de literatura que promueve el gobierno. Si no logras eso, no puedes publicar. Pero así todo se publica. Pero son ediciones reducidas, ¿no? De 300, 400 que en pares. Son pocos los poetas que han publicado arto. O digamos, más de 40.000 ejemplares, 45.000 ejemplares. Ha habido eso. ¿Usted cree que hoy se lee poesía en Bolivia, en Latinoamérica? ¿Cree que hoy se lee poesía? ¿Se sigue leyendo poesía, digamos, como en la década del 60, como en la década del 70? En América Latina sí sigue leyendo. En México, en Chile, en Argentina leen poesía. En España, igual, ¿no? En Madrid. Hay, digamos, grandes poetas, digamos, que se lee. Lo que más, un poco me desagrada de los chilenos es que nosotros conocemos mucho de su literatura, de lo que publican ellos. Ellos no conocen de nosotros nada. Pocos son los que conocen, digamos, lo que hacemos aquí. Los más informados de la poesía, digamos, chilena, argentina, mexicana, Venezuela, de Colombia, son los bolivianos. Los poetas bolivianos son los que más leen. Y es un grupito reducido, digamos, que está bien preparado. Y la poesía en este momento está más en el lado femenino que en el masculino. Y eso ya hace unas, hace 15 años, digamos, que el género, digamos, lo femenino, tiene, digamos, el don, donde, digamos, se expresa más esto de la poesía, ¿no? Y esto varias veces lo he defendido, ¿no? Que la mujer es la que, las poetas jóvenes, las que escriben, son donde, digamos, está más plena, digamos, de vivencia, de todas las cosas que le suceden, ¿no? Interesante esas vivencias que nos cuentan y también eso que nos plantean, porque muchas veces no lo ponen sobre la mesa, así como usted lo está defendiendo. Pero, ¿de qué escribe Juan Carlos? ¿Cuáles son los temas que lo mueven? ¿Poesía sobre qué escribe? Al comienzo era poesía amorosa, ¿no? Hasta erótica, podrían decir. Después he pasado a la poesía ya llena de espiritual, porque tiene un choque, ¿no? Por las lecturas que he tenido del Corán, de la Biblia. Siempre ha sido un nombre, digamos, que siempre me ha gustado leer, digamos, las diferentes expresiones de las religiones, y eso mucho me ha influido. Entonces, a partir de eso he tenido varias expresiones, ¿no? Y va por ese lado, ¿no? Buenísimo. Hay que hablar entonces ahora de un texto que se va a presentar en los próximos días. El jueves llega a la mano de los lectores un nuevo libro de Juan Carlos Ramiro Quiroga, más poeta, no, Bardo. Sí, Bardo. Primo Castrillo. Esto me decía usted que es una recopilación, que fue un trabajo también nacido del terrible tiempo de pandemia, donde tanto se produjo, donde tanto se escribió, y que ahora ve la luz. Cuéntanos cómo fue el proceso, primero, de conformar este nuevo libro. Ya le había conocido a Primo Castrillo Cabezas, ¿no? En la presidencia literaria de cuando dirigía Juan Quiroza, el monseñor en presidencia. Yo leía y coleccionaba cada domingo, digamos, esas tiras de papel café, digamos, que eran cuatro páginas. Yo los coleccionaba. A mi madre también le decía que coleccionaba cuando yo estaba en el cuartel. Yo me he formado leyendo esos semanalmente, ese semanario de presidencia literaria. Yo leía y todo lo que sacaban ahí, ¿no? Ensayo, poesía, diálogo, entrevistas, todo lo demás acerca de la cultura y literatura boliviana. Ahí, digamos, yo veía, digamos, la publicación insistentemente de don Primo Castrillo. Al principio yo sentía, digamos, este señor, ¿por qué escribe tan largo? ¿Por qué esas poesías son tan aburridas? Decía yo. Eso decía yo de él. Pero igual me lo guardaba, ¿no? Y se me ha ido quedando ahí. No lo he leído, lo he ido leyendo y lo he dejado. Porque no me gustaba. Ha pasado mucho tiempo. Después ya con esto de lo que te conté al comienzo, ¿no? Que mi padre me dijo, nunca vas a entrar a Luribay, mi tierra, porque no quiero que reclames nada. Yo he salido de ahí y no quiero volver, me ha dicho. Y tú no tienes derecho a ingresar, no vas a ingresar. Me quedaba ahí, ¿no? Y cuando fui investigando este de Primo Castrillo, un trabajo que hizo Elías Blanco, el sobregesta Bárbara, que publicaba antes en última hora, hizo un trabajo magnífico de la biografía de Primo Castrillo. Y ahí anotaba, ¿no? El nacimiento de Primo Castrillo en Luribay. Y yo dije, ah, es donde el pueblo, sí, es donde el pueblo donde nací mi papá. Y entonces ahí he comenzado otra vez a movilizarme. Y eso fue en plena, antes de la pandemia. En post-pandemia he seguido insistiendo. He ido a buscar a Elías, le he dicho, ayúdame en esto, vos has publicado esto. Y un poco él me dijo, ya, me dijo, me explicó, ¿no? Cómo lo había hecho toda la gente. Yo le dije a que estaba involucrado, que quería hacer un libro sobre él. Y lo voy a hacer nomás de él. No sabía qué hacer, ¿no? Y en la pandemia me vino la idea. Debía ser una antología de todo, que ha publicado en Presencia Literaria. Y eso hice, ¿no? Durante unos seis meses ahí en la hemeroteca pública. Y todo porque ahí también mi amigo trabajaba ahí, Enrique Amador. Él dirige a los ratones. Y yo le dije, ¿me puedes ayudar prestándome los volúmenes? Porque yo he visto que tienen todo de presencia. Y quisiera revisarlos. Porque si voy a Presencia, me piden cartas para manualizar. Y es, si voy va a ser molestoso, no van a querer darme como tú me puedes dar o yo bajarlo. Y así trabajé ahí. Iba todas las tardes y copiaba, chequeaba, encontraba los poemas, anotaba las fechas y todo. Y así fui recopilando todo ese trabajo. Buenísimo. Una antología que nos pone a disposición entonces las cosas de Don Primo Castrillo. Sí. Pero ahora, ¿sí le gusta o todavía tiene un poco de reticencia? No, o sea, todo lo que he leído, he descubierto, digamos, que era un poeta muy valorado ahí en Nueva York. Los norteamericanos, los que han leído sus primer libros de Valle y Mundo, publicado en 1947 en Nueva York, todos creían que era un indígena norteamericano, por eso lo valoraron. Varios, digamos, periódicos de Nueva York publicaron unas increíbles diseñas y lecturas sobre el libro. Y todos decían, ¿no? Ahí está nuestro poeta indígena, algo por ahí, ¿no? Y lo valoraban así, ¿no? Hasta que alguien averigó que no era, digamos, un indígena ahí. Era un boliviano. Y aminoraron la admiración sobre él. Pero hay otros de una universidad que sí lo valoraron, dijeron que es un gran poeta. Y que por el estilo y la forma de escribir tan particular, debía ser leído, ¿no? Y así lo hicieron, ¿no? Las valoraciones fueron increíbles en esa época. Tanto que tuvo resonancia en Bolivia, ¿no? Dijeron, hay un poeta boliviano allá que ni siquiera es poeta, es arquitecto, pero que escribe, le dije, ¿no? Llegaba todo ese rumor, ¿no? Y como don Juan Quiroz era capísimo para atender eso, se moviliza mucho el monseñor. Y yo creo esto, ¿no? Que lo va a buscar a Nueva York y lo invita para que publique en Presidencia Literaria. Y hay fotos, ¿no? Que he logrado conseguir donde está Juan Quiroz en Nueva York, con la familia de Primo Castillo, compartiendo un momento en su casa, en Conectico. Buenísimo. Yo le voy a hacer una pregunta antes de hacer la invitación para la presentación del libro, que ya podemos decir que es en pocas horas. ¿Cuánta falta hace hoy que hayan este tipo de gacetas, este tipo de tiras literarias, este tipo de segmentos dentro de los diarios para conocer también la obra de los escritores bolivianos? Porque casi no se ve. Es muchísimo, pues, porque ahora noto que los poetas bolivianos jóvenes y los poetas jóvenes no necesitan también estar tanto en eso. Utilizan otra forma, ¿no? Utilizan el TikTok, utilizan las herramientas del Twitter y las herramientas, digamos, de Instagram para difundir todo lo que hacen. No necesitan decir que hay una seguidista o algún suplemento. Pero dentro de 100 años, cuando se quiera hacer una antología, ¿dónde va a estar esa obra? Está ahí. Si van a revisarlos en Twitter, están los poemas que publican ellos. Un poco también ellos son bien inteligentes. La gente dice, ah, están perdiendo el tiempo. Yo veo ahí grandes poetas en Internet. Hay harto. De Santa Cruz, al menos, es una maravilla que está. Y todos ellos están imbuidos en Instagram. ¿Habrá que mudarse, entonces, a las redes sociales? ¿Ustedes están en las redes sociales? Hace dato que estoy en las redes. Yo soy uno de los primeros en involucrarme en Facebook, cuando los periodistas aquí en Bolivia no querían dar ni bolas. Esas cosas, esas cosillas, decían. Cuando yo estaba trabajando en México, decían, no, ¿cómo vas a meterte en Facebook? Y jóvenes de Santa Cruz me han hecho involucrar, porque me llamaban. Entra a Facebook, va, abrite una cuenta. Está en inglés, pero yo te voy a guiarme, decían. Esa todavía un jovencito, que era Fernando Molina. Él me llamaba por teléfono. Yo sé que a vos te va a interesar. Abríte una cuenta y yo te voy a guiarme. Y él me lo abrió, y abrí una... Al poco tiempo de haber sido creado Facebook, yo fui uno de los primeros, junto con los cruceños, ¿no? Fernando Molina y otro grupo. Hay que revisar, entonces, Facebook. ¿Cómo lo podemos encontrar en la red social, para también leer su trabajo, porque sé que está ahí? Sí, están como, ¿no? J.C. de Quiroga. Porque antes estaba Juan Carlos a mil kilogramos, lo he reducido para que, digamos, se repita en Instagram, todo eso, porque hay unos impedimentos, porque es muy largo, no tienes que... Tiene que ser muy breve tu nombre, para que sea... ¿Le ha cogido la vuelta al instante? ¿Usted a las redes sociales, qué bueno? J.C. Pero a pesar de todo, de ser primero, yo no soy el que tiene millones, como los demás, que son más capísimas que yo, nunca he logrado, digamos, tener miles, digamos, 10 mil, 20 mil, como tienen algunos, pues, poco, estoy, estoy en 4 mil o 5 mil hasta ahora, y soy uno de los primeros. J.C. Pero se lee, no se crea que se lee. J.C. Se lee. J.C. Entonces, ahora sí, Primo Castrillo, ¿cuándo se va a presentar, a qué hora, dónde, Juan Carlos? J.C. Este jueves va a ser, ¿no?, en la Espacio Patiñón, en el segundo piso, es casi una, que se han entendido, que tenían copado su agenda, y yo lo he rogado hace dos meses, por favor, que se pudiera andar en un espacio, y buscaron, me dijeron, en septiembre lo podemos hacer, está bien, porque quería un poco para el próximo año, porque estaba muy copado todo eso. Me dieron, es una amplitud increíble de Espacio Patiñón. J.C. Buenísimo, ¿a qué hora repetimos? J.C. A las 18.30 va a ser, porque después va a haber otro acto, ¿no?, me dijeron que 18.00 va a haber... J.C. Seis y media de la tarde, entonces yo le agradezco, Juan Carlos, que venga más a menudo a visitarnos acá al programa, y que traiga buenas noticias también del mundo literario. J.C. Ay, pues, este mundo tiene más buenas noticias en poesía que en la política, ¿no? J.C. Pues, de poesía, entonces habrá que vivir. J.C. Se puede vivir. J.C. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a usted lo escuchaba, la invitación llega para la presentación de Primo Castrillo, será este jueves a las 18.30 horas en la Fundación Patiño, como siempre con entrada libre, como la mayoría de los espacios culturales que acoge esta institución, el Centro de la Paz. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa en latidos, y a la vuelta tenemos otras informaciones para compartir. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros.